Yo pienso que en la primera etapa a nuestros jugadores les jugaron una mala pasada a los nervios. La ansiedad por querer jugarlo al partido hizo que cometamos algunos errores que son lógicos en este tipo de competencia. Y bueno, por fortuna no tuvimos inconvenientes en esa primera etapa y ya en el entetiempo cuando pudimos conversar y analizar lo que había sucedido y encarar que el próximo tiempo que nos quedaba hizo que los chicos pudieran cristalizar en el campo lo que queríamos hacer.